Durante su llegada a Uruguay, el Presidente de la República, Hugo Chávez, llamó a los países latinoamericanos a fortalecer la unidad y la hermandad ante los atropellos de potencias extranjeras sobre el pueblo libio. Y tenemos que consolidar este gran espacio desde el Caribe hasta la Patagonia, hasta el río de la Plata, el Orinoco, como una zona de paz consolidada, que aquí más nunca vuelvan golpes militares, desapariciones, asesinatos, persecuciones, represión, ni invasiones, ni imperios, libres, unidos y libres y en paz. Ese es un requisito indispensable para lograr el desarrollo integral de nuestro pueblo. Uruguay es el segundo país que el jefe de Estado venezolano visita en el marco de su periplo por varios países del cono sur, con el objetivo de estrechar los lazos de integración entre los pueblos de la región.